Muchos novios, ¿no, Angie, últimamente? ¿A mí? ¿Qué dices? No, no, venga, confíes. ¿Más quisiera yo? A mí no me sale nada. Bueno, a ver, pues hoy yo intento ser una chica buena, aunque me digas estas cosas, aunque tengo amigos que me llevan por el mal camino, en este caso amiguete. ¡Santiago Segura! ¡Un otro aplauso para él! Pero... ¡Vamos a Santiago! Sí, 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 sí. Angie, que digas que yo te llevo por el mal camino, vamos. ¿Quién te dice que no fumes? Tú. Y que estás así chapalante siempre, que eches los hombres para atrás. Bueno, hijo, ya, pero... Ya estás, y soy tú como tu madre, es tu segunda madre. Es verdad. No, he venido a hacer la prueba esta que tanto me disgusta, porque es que el concursante no puede oír la melodiosa voz de Angie. Sí. En casa sugiero que también quitéis el volumen de televisión. Y así... No, es una prueba en la que tienes que adivinar los monstruos o los seres terroríficos que aparecen en las canciones, pero como no oyes la canción, a través de dibujitos míos, pero que no pueden ser el monstruo en sí, porque sería muy fácil, y son como pistas. Eso. Entonces, tú tienes que escribir cada uno de los cuatro en esta pizarra, y si logras acertar tres, pues ha ganado. Te voy a poner esto, que es una música infernal, para que no estés escuchando Angie, que es otra música infernal. No, no, no. Son cuatro en total. No, no, no. Cuidado con Sobera, porque esto es como el potro ese de las películas americanas, al final te acaban desmontando. O sea, que es que te veo que llevas ya dos veces que he venido, sigues aquí, no... Hay que adivinar tres de cuatro, ya lo has dicho, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que no hay oye nada, ¿eh? Entonces, vamos allá con la primera. Esto es. Bueno, vamos con la... Perdona que borre, pero es que no puedo dibujar encima para no despistarte la segunda canción. ¡Que no se entera! Don mi hablo se ha escapado, tú no sabes de qué armado te he cuidado, yo lo digo por sí. Ando por rincones y se esconden los cajones de sorpresa que decidí conseguir. Conseguir. Si sigue así, yo solo voy a decir que te cante ahí mi niña como gozo cuando guiña. Yo quise a darte un beso chiquitín con un swing por aquí, por allí. Un beso chiquitín con un swing. Ah, un beso chiquitín con un swing. Ah, está bien, está bien. Me parece que esta no la tiene clara del todo. A ver, por Dios. ¿Qué es eso? Pero Angie, es que no, pero estás ciego o qué. ¿Qué es esto? Pero qué, perdóname Santiago, pero qué es eso. Parece una mesa. Oye, pero vamos a ver, tú duermes en una mesa, pero no seas anormal Angie, es que además es que es muy rápido. Espera, voy a dar otra pista, coño, pues chaval, es que me está dando pena porque no ha acertado la otra que era la fácil. Que sí, que sí, que le ha acertado, que le ha acertado. ¿Le ha acertado? Sí. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Bueno, si no tenía aquí ya, ¿eh? Esto es infalible. Bueno, si le ha acertado con lo que has dibujado, yo le doy un beso en los morros, ¿eh? Sobera, Sobera, si quieres besar a un hombre no tienes que poner justificaciones tontas. Está muy verdad. Dale, ya está, hombre. Bueno, ya está, venga. Bien, ¿no? Bueno, te has quedado. Vamos allá. Voy a borrar por lo que te digas. Borra, 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 borra. Vamos a por la cuarta, queridos amigos. ¿Preparados, listos? Ya. Yo soy un Drácula, yo llegué a nadie a susto. Si no tiemblan ante mí no me disgusto. Soy moderno, soy eterno. Y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena. Soy un Drácula, yeyé. Es que es difícil, ¿eh? Esto es... Esto es exactamente, es un plátano espachurrao. Exactamente, sí. Pero no se os digas al concursante porque no vale dar pista. Vale, muy bien. Entonces yo creo que lo voy a borrar ya para que no queden pruebas del delito. Muy bien. Y ya yo le voy quitando... Tú le vas quitando. Le voy quitando todo. Quítale, quítale todo. Ya está, sobre todo. Bueno. Ahí está. A ver si te puedo ayudar en algo, a ver. ¿Los sueltos bien? Vale, perfecto. Más o menos. Por favor, te voy a pedir que...